Yo, Luis, te tomo a ti, Serena, para que sea mi esposa en los momentos buenos, cuando tengamos prosperidad como cuando tengamos necesidad, cuando gocemos de buena salud como cuando haya enfermedad. En todo momento lo que te pueda ofrecer como en todo lo que lleve a pedir. Esto lo cumpliré hasta el día de la muerte, sea el único que nos puedas parar. Que me ayude Dios a cumplir mis palabras. Yo, Selena, te tomo a ti, Luis, para que sea mi esposo en los momentos buenos, cuando tengamos prosperidad como cuando creemos necesidad, cuando gocemos de buena salud como cuando haya enfermedad. En todo lo que te pueda ayudar como en todo lo que pueda perder. Esto lo cumpliré hasta que la muerte sea el único que nos separa. Que me ayude Dios a cumplir mis palabras. Amén. Ya no existe el miedo porque estás conmigo, sé que tu alma habita en mí. Quiero tenerte, tú déjame volar sin nada, porque me baila el corazón con tu voz. Contigo no hace falta nada, me salva. Quiero tenerte, besarte, perderme entre tus madrugadas. Y el alma me partiste en dos y en dos, me aguanto de gritar las ganas que te tengo. Déjame tenerte. Eres respuesta a esa pregunta que jamás llegué a pensar que yo me haría. Solo al pensar tu nombre se rompe mi voz, ¿qué más te tengo que decir? Tú curas mis heridas y sé que no hay más luz que la que solo veo en ti. Se me pone el mundo cuando estoy contigo y mi corazón me pide más de ti. Ya no existe el miedo porque estás conmigo, y yo sé que tu alma habita en mí. Quiero tenerte, tú déjame volar sin nada, porque me baila el corazón con tu voz. Contigo no hace falta nada, me salva. Quiero tenerte, besarte, perderme entre tus madrugadas. Y el alma me partiste en dos y en dos, me aguanto de gritar las ganas que te tengo. Y déjame tenerte, tú déjame volar sin nada, porque me baila el corazón. Contigo no hace falta nada. Quiero tenerte, besarte, perderme entre tus madrugadas. Y el alma me partiste en dos y en dos, me aguanto de gritar las ganas que te tengo. Quiero tenerte, tenerte por siempre pa' mí. Quiero tenerte, tenerte, en dos y en dos, me dejo, no, no. Quiero tenerte, tenerte, tenerte. Pues tiene pimienta y pimienta Pimienta y pimienta no es salsa Pimienta y pimienta no es Pimienta, pimienta, pimienta Pimienta pues salsa Y yo te rindo esta bien sabrosa Pimienta pues salsa Hoy me pone a vacilar Ahora verán que esta buena salsa Esta buena salsa sabrosa Ahora verán que esta buena salsa En la que se baila y se goza